Hola chicos, ¿cómo están? Transmitiendo desde Radio Panamericana, aquí la alegría de tu vida 101.1 Aquí estamos José Elo Y mi querida Gina, Virginia Parker ¡Ay, qué gracioso eres! Josélito Fernando Hay algo rico, pero no, pero hay otro nombre más Besos Ya estamos aquí, bueno, en la transmisión envío Porque ustedes no se olviden que estamos a partir de las 6 de la tarde Su amiga Azurra Banal, junto con quien le habla, Kelly Candela Soy yo, de lunes a jueves, de 6 de la tarde, 8 de la noche Besitos, bendiciones para todos ustedes Ya regresamos Chao Buenas noches, ¿cómo estamos? Ya nos encontramos en la cabina de Radio Panamericana Y ya está nuestro angelito de la noche Que lo presentamos en instantes, al aire Y también en la transmisión en vivo Así que a prepararse, porque Radio Panamericana es lo que el Perú quiere escuchar De esta manera estamos cerrando el Facebook Transmisión en Vivo Muchísimas gracias y a seguir con Radio Panamericana Niñico, chao nomás, chao, chao Chao, chao, chao No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!